Son las 10 y 42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6575 de Super Astro Luna para hoy sábado 19 de febrero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo muy atentos tenemos el número ganador, es el 2, 0, 2, 1, el signo Pisis nuevamente 2, 0, 2, 1, signo Pisis, 20, 21, signo Pisis delegado por favor me confirma si este resultado es correcto correcto felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web a